A continuación, lo legal es lo que vale, con Enrique Herrera Silla. Buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Buenos días, Tibaire, con un gran agrado de escucharte, de conversar contigo, de estar en tu programa, en el programa de Lías, en Condominio.com, de Radio Comunidad. Saludos también al equipo y, por supuesto, a todos los radioescuchos. Es muy expectante para conversar sobre este interesante tema. Bueno, y además estar en tu sección, porque aquí estamos en tu sección. En este momento estamos en lo legal de la que vamos. Gracias. Vamos a conversar con este tema que tenemos amasando desde hace algunas semanas. Y lo escuchamos y lo vemos los últimos años, muy frecuentemente, a raíz de la crisis económica. Algunas empresas han decidido suspender o culminar sus trabajos, sus contratos de servicio con empresas de vigilancia y han optado por la opción de contratar personal interno para la seguridad. Entonces, bueno, en primer término, nos gustaría escuchar tu opinión al respecto. ¿Cuál es tu perspectiva jurídica? Y además, tus recomendaciones que son muy importantes. Es muy interesante el tema, perdón, porque el tema tiene distintas aristas, distintos puntos de vista. Está la óptica de la propia empresa que presta el servicio. Está la óptica de la junta de condominio, junta directiva, en el caso de asociaciones civiles de urbanizaciones, que también ocurre. Y está la óptica del propio trabajador o de los trabajadores. Y de esto depende una decisión coherente. Entendemos que hay dos maneras de prestar el servicio. Uno, cuando una empresa, vale decir, una sociedad de comercio o a veces cooperativas, se agrupan para prestar el servicio de vigilancia y ofrecen ese servicio a las comunidades o a las personas. Esta es la primera forma de prestar el servicio. La segunda forma es cuando tú, yo o una junta directiva o una junta de condominio o cualquier persona, contrata directamente a una persona para que, bueno, mira, yo quiero que tú estés aquí para que me vigiles, me resguardes, estés pendiente y atento de todo lo que tenga que suceder aquí con mis bienes y con las personas mías o las que me rodean a mí. Esas son las dos formas básicas de contratar. Entonces, ¿qué sucede? En el caso de los condominios, muchas veces puede ocurrir lo primero. Hay que colocar varios casos. ¿Qué sucede? El primer caso, la compañía de vigilancia es contratada por la junta de condominios. En muchos casos, o la junta directiva en el caso de urbanizaciones. En estos casos, la empresa envía a los trabajadores de acuerdo con lo que previamente se haya evaluado. Ahí hay que colocar cierta logística que lo generalmente lo coloca la propia junta de condominios, la comunidad. Y, bueno, empiezan a prestar sus servicios allí los trabajadores. Estos trabajadores tienen un costo considerable. Siempre es un costo que cuatriplica, quintuplica el salario mínimo de un trabajador. Y, generalmente, estas empresas de vigilancia, la inmensa mayoría, es así, Tibaire, tengo que decirlo, y no puedo negarlo. Yo, inclusive, soy abogado de algunas empresas de vigilancia. No hay la suficiente supervisión para saber la persona que estas empresas contratan. Por una parte, y por otra parte, no lo hay. Un verdadero análisis, una verdadera entrevista con esas personas, no lo hay. Son personas, lamentablemente, a veces de poca instrucción, que no les queda otro recurso que trabajar en ese tipo de ocupaciones, que es muy digna. Pero eso es lo que sucede en la práctica. Y a estas personas se les ofrece el salario mínimo y, en ocasiones, menos del salario mínimo. Se les termina pagando, quizás, con algún tipo de alimento. Se les permite, de pronto, cuando no estén en la guardia, dormir en la sede de la empresa. Y, bueno, esas son personas con extrema necesidad y aceptan esa situación. Que yo, en mi caso en particular, considero un esclavismo. No digo que son todas, ojo. Hay algunas que lo hacen. Pero la inmensa mayoría no tienen un verdadero análisis de personas que van a trabajar. Hay que van a poner a trabajar. Entonces, esa es la primera observación que hay que saber. Luego, estas empresas tampoco tienen la mayoría, no todas. Hay algunas muy buenas, por supuesto que sí. Y que tienen unos excelentes trabajadores. No digo que no dentro de lo que es el rango y el target de ese tipo de trabajadores. Son previamente instruidos. Claro que sí, eso la mayoría lo hace. Pero también es lo que acabo de decir, la verdad. Entonces, estas personas también carecen de un cargo que es muy importante, que es el cargo de supervisión. Un verdadero supervisor, algunas no lo tienen. Entonces, bueno, la empresa coloca allí los trabajadores. El supervisor se encarga de saber que el trabajador llegó y el trabajador se fue. Entonces, ¿a qué hora viene de la clave? Que es como se denomina el lugar donde prestan el servicio. Hay empresas que prestan un excelente servicio de vigilancia. Están bien adiestrados. Pero estas son las residuales y cuestan muchísimo dinero. En cualquier caso, estos trabajadores vayan vestidos, tienen sus uniformes, etcétera, etcétera, y prestan sus servicios de acuerdo con las instrucciones preliminares que le da la empresa. Este es el primer escenario. Nadie puede discutir que no es como yo estoy diciendo. Créanme, yo tengo más de 30 años en esto y sé que es así. Pero en todo caso, las compañías de vigilancia, bueno, funcionan. Lo positivo de esta primera fórmula es que la Junta de Condominio, bueno, puede decir, yo no tengo nada que ver con las prestaciones sociales, con el régimen laboral, no superviso directamente, puedo dar alguna instrucción, pero se la doy. Si reclamo, se reclama a la compañía de vigilancia. Hay un mito por allí, muchas empresas, muchas juntas de condominio creen que es que si se roba o se pierde algo, esta junta de la compañía responde. Es cierto que en algunos casos las compañías tienen seguros y pueden y deben responder y hay que suscribir un verdadero contrato de servicio, pero la mayoría de las veces no es así. No se responde nunca por hurto. Las empresas de seguro que suscriben pólizas con estas empresas de vigilancia lo hacen para cierto tipo de contingencia, por ejemplo, robo y bajo el área que se haya previamente distinguido como área de supervisión o área de visual del trabajador. Son muchas las cosas. En cualquier caso es una fórmula. Es una fórmula, a veces funciona. Hay que hurgar para que haya una buena compañía de vigilancia. ¿Cuál es lo positivo de todo esto? Que, insisto, de esta primera fórmula que la Junta de Condominio, o la Junta Directiva de la Asociación Civil y la Comunidad, en principio, porque tampoco de manera absoluta, pero en principio no tienen una responsabilidad laboral sobre los deberes y derechos que hayan allí con los trabajadores. Si debemos recordar, Ibai, que un trabajador es responsable, el patrono es responsable de lo que le sucede al trabajador desde que sale de su casa, desde que pone un pie en la puerta de su casa. Si al trabajador le cae un ladrillo encima, lo atracan, él choca con el carro, si se cumplen las normativas legales, el patrono responde, porque hay una responsabilidad, que es la responsabilidad objetiva del guardián de la cosa, no es que el trabajador sea una cosa, sino que la cosa se entiende como el lugar de trabajo, y el lugar de trabajo empieza desde que el trabajador sale. Entonces, eso puede, por ejemplo, un trabajador en un... Hay una situación que se llama rutagrama, que para eso se hace, que cuál debe imponer, debe suscribirse, que es la determinación de la ruta que el trabajador va a asumir, y el horario, y por qué medio de transporte va a ser desde que sale de su casa hasta que llegue al trabajo, y desde que sale del trabajo hasta que llegue a su casa, para que si él se sale de esa área, de ese espacio, de ese horario, de ese medio de transporte, el trabajador, por supuesto que el patrono no responde, pero en principio el patrono no responde. Entonces, bajo esta primera fórmula, la Junta de Condominio, bueno, no tiene ese tipo de responsabilidades, con la LOPSIMAT, con toda la ley orgánica de trabajo, trabajadores y trabajadoras, que hay que cumplir, si se enferma, etcétera, nada. No hay una enfermedad que no necesariamente sea una enfermedad ocupacional o del trabajo, o sea, un ser humano se puede enfermar, las vacaciones, etcétera. La Junta de Condominio no responde. Esa es una de las fórmulas. La otra fórmula es que la Junta de Condominio contrate directamente a los trabajadores, en cuyo caso tiene que asumir las funciones de patrono, de supervisor, y de todas las responsabilidades que pueda ocorrear también el desempeño de la labor de esa persona o de esas personas en el lugar de trabajo. Lo positivo en esta segunda fórmula es que definitivamente se ahorra una gran cantidad de dinero con relación a lo que hay que pagársele, porque se le puede pagar un salario mínimo o un poco más, y además de también no solamente del bono, por supuesto que es obligado el bono alimentario, pero algo que compense un poco más eso, como por ejemplo puede ser con productos de comida. Otro tipo, una situación laboral, un paquete laboral un poquito mejor de lo que quizás pudiera estar en la Junta, en la compañía de vigilancia, pero que al mismo tiempo resulte mucho más económico para la Junta de Directiva y Junta de Condominio. Lo negativo de esto es que, como dije antes, desde que el trabajador pisa un pie en la calle hasta que llega al lugar de trabajo y viceversa, o en el lugar de trabajo, si le sucede cualquier cosa, la Junta de Condominio y la comunidad son corresponsables de lo que le suceda a esta persona, y ahí hay que pagar también, bueno, vacaciones, bono vacacional, inscribirlo, tener todos los deberes parafiscales, vaya a decir Banavi, etcétera, INSE, etcétera, etcétera, pagarle su bonificación de fin de año, tenerle allí un lugar adecuado, todo lo que es un cumplimiento de lo que es la parte de la loximal. Sobre la base de estas dos fórmulas, es que hay que conciliar. Ahora, hay una tercera fórmula mixta, que es la que ocurre, o sea, una situación que ocurre entre las dos que acabo de señalar, y es que tú contratas, las juntas de condominio contratan a la vigilancia, a la compañía de vigilancia, y cuando tienen un tiempo que, por ejemplo, se dan cuenta que la compañía de vigilancia no se encarga sino de colocar al trabajador ahí y llevárselo, y darle un uniforme y más nada, no hay una verdadera supervisión, o aunque lo hagan muy bien, que a veces lo hacen muy bien estas compañías de vigilancia, ven que de pronto pueden ellos contratar directamente con los empleados, cosa que es desleal y antiético, pero que lo hacen las juntas de condominio, entonces, estas juntas de condominio le dicen a los trabajadores, mira chicos, cuánto te pagan, etcétera, y no vale, no me pagan a veces el salario como deben pagármelo, o no me pagan, no me han dado las vacaciones, o me pagan menos el salario mínimo, entonces, la junta de condominio muerde el anzuelo, contrata directamente a esas personas, pero la junta de condominio se olvida que allí lo que ha habido es una sustitución de patrono, y esa persona, si tenía trabajando tres y cuatro años con la compañía de vigilancia, los deberes y derechos, aunque la compañía de vigilancia le haga su respectiva liquidación laboral, es un adelanto a prestaciones sociales, y ese trabajador, el día que vayan a despedirlo, que se vaya a retirar, por las causas que sean, pues, ese trabajador va a ser liquidado por el tiempo que tenía, no solamente durante el tiempo en que lo contrató la comunidad, sino el que tenía acumulado con la compañía de vigilancia, entonces, esto es una práctica que además es desleal, es inconveniente, y es de verdad que es algo que yo no recomiendo, yo no recomiendo, es preferible que ustedes se busquen estas juntas de condominio, asuman la fórmula de contratarlo directamente, bueno, contrátenlo directamente, pero, pero no lo hagan con los, con las, con el trabajador de las compañías, porque eso es algo que es desleal, y que además aumentan los riesgos, ahora, conclusión, ¿qué debe hacerse? Bueno, dependerá del bolsillo de las juntas de condominio, dependerá si la junta de condominio tiene la posibilidad de implementar allí un, un equipo para que supervise, que verdaderamente esté al tanto de qué es lo que hay, lo que está haciendo el trabajador, lo positivo es que si el trabajador es el mismo, porque las compañías de vigilancia muchas veces los rotan, pero si la junta de condominio decide, voy a emplear a esta persona, bueno, esa persona tiene un sentido de pertenencia, conoce quién entra, quién sale, también se puede averiguar quién es esa persona, quién es ese trabajador, desde el punto de vista económico, es más recomendable que la junta de condominio contrate directamente a estos trabajadores, pero desde el punto de vista de la responsabilidad laboral, definitivamente es mucho mejor buscar una buena compañía de vigilancia, y que sea la compañía de vigilancia, la que se encargue de la responsabilidad laboral, etcétera, de todos los trabajadores, y si eso puede asumirlo la junta de condominio, o la junta directiva de la asociación, pues bienvenido, entonces, son planteamientos allí que hago de todas las cosas que pueden suceder en estos escenarios, adelante, que se encargue de la asociación, mire Enrique, de verdad que no tengo que hacerte ninguna pregunta, porque el resumen fue bastante complejo, y para cerrar el tema, porque esto abrió dos carpetitas más, tú sabes que siempre en nuestras conversaciones salen sus carpetas, ¿no? Sí. La clave está en la supervisión, en la formación y el entrenamiento permanente que tienen que tener este personal de seguridad, de las pólizas de seguro, el tema de la responsabilidad objetiva, de la seguridad social, y de este tema de la solidaridad laboral que existe entre el condominio, que es quien percibe el servicio, y la prestación de servicio de los demás. Mira, a veces hacerle entender esto a una junta de condominio, no es un trabajo puesta arriba, porque ellos no entienden, y dicen, ¿pero por qué vamos nosotros a asumir y ser, tener una sustitución patronal? Si es ser una empresa privada que tenía su contrato y todo lo demás, no lo entiendo. Claro, porque no entienden las disposiciones en materia laboral, que es diferente a la contratación privada entre una empresa de seguridad y un condominio. Verá que es bien complicado, y la recomendación que tú das, es súper acertada, porque hay que tener muchísimo cuidado. Y además, gente, que yo quisiera agregar, que así se tenga la contratación de una empresa de vigilancia, la junta de condominio tiene que velar por qué esa empresa esté registrada en el digercismo, no sé cómo se llama, porque es un nombre medio extraño, y además de que todos sus trabajadores estén inscritos en la seguridad social, que cumplan con todos los requisitos, porque de no ser así, la solidaridad entre ambos es absoluta. Correcto. Entonces, también hay una respuesta de nueva parte de la junta. La verdad que, oye, buenísimo. Mira, me gustaría que para otra oportunidad, Enrique, conversáramos un poquito sobre este tema de la solidaridad laboral, entre las juntas de contratación o la comunidad de copropietarios, perdón, que sería en el caso el contratante, y los trabajadores, no solamente de las empresas de vigilancia, sino de otras empresas que prestan servicio a los condominios, y bajo qué circunstancias se opera. ¿Qué te parece ese tema para el problema? El problema es porque muchas juntas de condominio, muchas juntas directivas de organizaciones lo desconocen, y a veces pueden ocurrir circunstancias penosas que traen como consecuencia a eso, que haya una responsabilidad, y muchas veces esa responsabilidad, aunque tú tengas una empresa que hayas contratado, arrastra a la junta de condominio y a la propia comunidad. Es interesante el tema. Bueno, como siempre, Enrique, agradecido por este espacio de lo legal es lo que vale, porque de esta manera nosotros contribuimos a formar un criterio en la comunidad, en los miembros de la junta de condominio, y también en los administradores, porque tienen que enterarse de todo eso. Gracias a ti, Tibaire, por tu invitación, por la oportunidad siempre que me brindas, saludos Elías, saludos a todo el equipo, a los radioescuchos, y hasta otra nueva oportunidad. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com. 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 www.micondominio.com.